Si nada tienes, nada males, nada eres Pues de seguro te abandonan tus quereres He comprendido que en el mundo precio tienes Si nada tienes, nada males, nada eres Por eso todo me lo tiro, me lo gasto Pues no me importa, nada tengo, nada valgo Vivo mi vida envuelta en vicios y en placeres Pues me divierto y me entrego a las mujeres Y esta es con la agrupación Nicolombia y Leonardo Marín el Popular Apachurreo Si tienes plata, todo tienes y te brindan Si nada tienes, ni te ayudan, ni te miran He comprendido que en el mundo precio tienes Si nada tienes, nada males, nada eres Por eso todo me lo tiro, me lo gasto Pues no me importa, nada tengo, nada valgo Vivo mi vida envuelta en vicios y en placeres Pues me divierto y me entrego a las mujeres Si tienes plata, todo tienes y te brindan Si nada tienes, ni te ayudan, ni te miran He comprendido que en el mundo precio tienes Si nada tienes, nada males, nada eres Por eso todo me lo tiro, me lo gasto Pues no me importa, nada tengo, nada valgo Vivo mi vida envuelta en vicios y en placeres Pues me divierto y me entrego a las mujeres Pues me divierto y me divierto y me divierto y me divierto Y ya te raro, me divierto y me divierto Gracias por ver el video